He visto que aún hay personas que no saben cómo configurar el emulador de Nintendo 64 para jugar los hardroms que luego subo al canal. Así que haré este mini tutorial para aquellos que necesitan ayuda con eso. Es muy sencillo, vamos a comenzar. Primero tienen que abrir el emulador, obviamente. Después se van a opciones, se van a ir a settings o a configuración y les va a aparecer de esta manera. Las opciones avanzadas, las opciones de configuración avanzadas van a estar escondidas. Así que desmarcan esta opción, la desmarcan y le dan a aceptar. Después de eso regresamos a settings y ya aparecerá todo lo demás. Entonces lo único que tienen que hacer es ir a avanzado y cambiar unas cuantas cosas. Que yo recuerde normalmente esto estaba así, lo único que tendrían que cambiar sería esto. Que normalmente viene en 4 megabytes. Ustedes lo van a cambiar a 8 megas y ya le dan a aceptar. Y abren el hardrom que ustedes quieran. En mi caso voy a abrir el Smash Bros. 64 Remix 0.9 Que es el más reciente que he traído al canal. Así que por si quisieran ir a echarle un vistazo, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Así que nada, lo abrimos. Y como pueden ver ya agarró. Es lo único que tienen que hacer, es muy sencillo. Ya si este... También hay otra manera que sería moverle aquí y darle este... Aquí este también cambiarle la memoria a 8 megas. Y aquí ponerle este... Counter Factor ponerle en 1. Bueno, sinceramente no sé por qué lo hacen, pero he visto videos que así lo hacen. Así que pues, si ustedes quieren hacerlo de esa manera, no estaría mal. Pero, este... Les digo, normalmente lo único que tienen que cambiar es... Es esto, el... El tamaño de la memoria de Fault. Que es de 4 megas a 8. Tienen que ponerlo en 8. Y pues nada, esto vendría siendo todo. Eso fue todo por este pequeñísimo tutorial del día de hoy. Espero que les haya servido. Así que pues nada, solo esperen los siguientes videos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.